El Pleno de la Corte Nacional de Justicia el 30 de junio de 2021 aprobó un precedente jurisprudencial obligatorio en materia laboral respecto al cálculo de la pensión jubilar patronal. ¿Pero qué es un precedente jurisprudencial obligatorio? Son las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteran por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho, el cual será aprobado por el Pleno de la entidad a través de una resolución. Además, ¿qué debe contener una resolución de un precedente jurisprudencial? La resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente jurisprudencial contiene únicamente el punto de derecho respecto al cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia sustentó el informe técnico sobre el punto de derecho del fallo de triple reiteración presentado al Pleno del Organismo. La Corte Nacional de Justicia, de conformidad con los artículos 182.2 y 185 de la Constitución de la República, el día de hoy ha aprobado el precedente jurisprudencial obligatorio en torno a la aplicación del artículo 216, numeral 2 del Código del Trabajo, estableciendo que para el cálculo de la pensión jubilar patronal se debe considerar la remuneración promedio del último año percibido por el trabajador, esto es, sumado a lo ganado en el año dividido para 12 y no el salario básico unificado del trabajador vigente al momento de la terminación de la relación laboral. Con esta decisión se garantizan los derechos de las y los trabajadores, evitando interpretaciones que vayan en perjuicio con respecto a la determinación de su pensión jubilar patronal. Corte Nacional de Justicia del Ecuador 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 Corte Nacional de Justicia del Ecuador